No, ni es cierto ni es azul, ni es cierto tu candor, ni al fin tu coventus. Tu compras el camí y el poder de tu voz que tiembla en tus mejillas y al fin has convertido para llenar de amor tu más cara de arcillo. Tu, que tímida y fatal, te arreglas el dolor después de sollozar. Sabrás cómo te ha de un día despertar sin fe ni maquillaje, ya lista para el viaje que desciende hasta el dolor final. No, ni mentira, que son mentiras tu mundo, tu amor y tu bondad, ni al fin tu coventus. No, ni mentira, te arreglas el corazón, mentira sin piedad, en áltima de amor. No, ni mentira, te arreglas el corazón, mentira sin piedad, ni al fin has convertido para llenar de amor tu más cara de arcillo. No, ni mentira, te arreglas el corazón, mentira sin piedad, ni al fin has convertido para llenar de amor tu más cara de arcillo. No, ni mentira, te arreglas el dolor después de sollozar. No, ni mentira, te arreglas el dolor después de sollozar. No, ni mentira, sabrás cómo te amé tu día despertar sin fe ni maquillaje, ya lista para el viaje que desciende hasta el sol. El dolor al final.